Mónica que quiero su felicidad Última Dosis Vamos Parte 3 Hicimos la primera que fue el tiroteo Y la segunda que fue Donde teníamos que ir a los hippies Los 7 hippies, ¿te acuerdas? Yo sabía que tenías que ir a la película Vale, llevámonos tu carro ¿Qué carro? ¿Este? ¿Quieres manejar? No Vamos a ver contigo Maneja Baja Tepes y maneja A huevo Espérate Ya, dale Súper te vas Dale, maneja Súper Un chicarro más lento Creo que tú pediste No pedí nada Bien, porque es tuyo O sea, que tú lo pediste Es uno mío Es tuyo O sea, es uno de los tuyos que tienes En tu colección Con los que empezó El personaje al éxito Acuérdate He empezado para la mía Sí, pipi Una más y te mueres El personaje al éxito Es aquí Aquí Aquí, aquí, aquí 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 Adelante A la derecha Aquí 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 Vale Yo saqueo si quieres Este es MK2 Aquí, aquí, aquí ¿Dónde está? dice para reducir la tarjeta ah aquí está ya no era cinemática pero no me dejaba moverme hostia mátelos espérame si te voy a cargar mis manos yo tengo una MK2 si tienes pedo vale me voy a poner unas copas mente sígueme yo protejo a la MOVINE aunque tú eres más pro que yo espera espera wey me van a matar vale muerto muerto ya métete curate si quieres me cura no tienes escopeta en el inventario? creo que sí me dicen si tienes escopeta pijola está abajo está abajo de izquierda ahí tiene forma de escopeta eh pifle escopeta dale usa escopeta mejor dale usa escopeta mejor sube sube corre corre que no puedo hacer nada ahí correle Moon Knight estás bien no 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 vale espérame espérame matemos desde aquí matemos desde aquí aquí tranquilito vale vale me la voy a jugar va a salir un poco vale vale tú también si quieres tengo que matar el doctor verdad mátalos todo tú matas todo wey aquí no tiene que quedar nada vivo cuidado al fondo Moon lo mataste? está vivo? sí está vivo pistas hay que buscar pistas vea lugares así como y hasta que salga un icono o algo un computador te va a ser un personal te olvido hay una pista espera espera aquí viene viene gente viene gente esta mapa morida yo me encargo de ver el minima para cuando su agente y una copia para coger ya ves aquí hay una para recoger vamos si quieres para para estar atento déjame ir adelante para estar atento y que no te no te mate yo compré antes de esta misión voy a comprar chalecos antibalas vale vale esta gente me gusta eh son fáciles de matar siii que me mugnan siii que me mugnan oh si ahi se lo mato no la mate no la mate es buena vale no es por aquí o si eh oh cabrona te voy a cuidar decía ah es por aquí es por aquí ah no no o si donde es mu ah coño mundo aquí aquí donde se vaya donde se vaya es aquí coño yo gusta el otro lado ah muy muy bien me esperas te puedes cambiar de arma espérate y si te esperas me pegaron un tiro mientras abría en esas misiones trata de usar armas grandes eh no armas pequeñas quítate cabrona quítate cabrona quítate cabrona en la cabeza wey boom ah matalo espérame que me te va a oscura me di un besito con la escopeta wey es que en el monstruo ahí está espérate me di un besito con la escopeta wey me di un besito con la escopeta wey me di un besito con la escopeta wey espérame 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 vale Vale, saqué la mamalona, no lo quería hacer, pero la tuve que sacar. Protégeme, mon, protégeme, ve. Protege a tu tío. El de los diamantes, protégelo. ¡Mira donde lo tenían! ¿Mon? El que tenía la piña, en el primer video. No, le partieron un diente. Da igual. ¡Hostia! ¿Manejas tú o manejo yo? Manejo tú. ¿Ahora? Sí. Ok. Encárgate de tirar bombas y cosas así. ¡No! No, ¿sabes quién es él? Tal vez tú no lo entiendas porque no has jugado en el modo historia de GTA. Pero, él era el psicólogo de un personaje principal del modo historia. Y ese personaje principal mató, bueno, disque mató a éste. Porque éste se estaba acostando con la mujer del personaje. A la bestia. Pero está vivo. ¿Qué les parece la música de fondo? Yo no tengo música, eh. No tiene música, güey. Es un discurso de él. No, no he visto un meme de la película de Sherk. Que dice, ¿qué les parece la música de fondo? No, mamá. Y los personas estaban hablando. ¿Sabes de qué me he recordado yo? ¿Qué? De cuando... Cuando Bob Esponja estaba cantando la canción del cacahuate y le da a la guitarra. ¡Soy un cacahuate! Un solo persona que puede nhiarra de un espíritu rompido y le da a la guitarra. ¡No, escucha a ti! ¡You'll drive a loco! ¡Con esta otra drugs, puedo traer paz a todos! Ya matémelelo. Ya matémelelo. Mucho texto. Solo hay tres personas del mundo. ¡Oh! ¿Es que te pasa con esto? ¿Es que es lo que es todo esto? Básicamente lo trajo para chambiar Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ser suyo Mira por defender Entrégate Una vida por otra vida Salva a la verdad Me vale madre Me vale madre ¿Qué pasó? Qué buen apagón de luz ¿Viste, viste, viste? Es hora de escapar Maneja tu, por favor Bueno, al que le toque, no A huevo te tocó a ti Maneja, yo me encargo de los enemigos Vale, tengo Espérate, 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 espérate No dispares Vale ¿Qué lo estoy haciendo? Bueno, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Síguele, síguele para allá Voy poniendo minas para que se mueran cuando pasen por ahí ¡A huevo, 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 huevo! Soy un cacahuate ¿Sabes que soy un cacahuate? todos somos cacahuatispa boom no? no? ya muéranse vale no Mon, no corre, corre corre por favor ya me lo volé ya me lo volé tanqui, corre agarra aquí para abajo no importa, agarra aquí para abajo eh, sigue punto boom aquí a la izquierda ajá aquí, ajá ves mis bombas que útiles fueron desde que le dieron metate su al fondo Mítate su al fondo luego luego nuevos los Ah, por cierto, mira, mi arma, mi arma nueva, mira mi arma nueva, me costó 200 mil, y me pagó 20 mil, qué pérdida tuve, sí lo sé. Gracias por ver el video.